Hola a todos y sean bienvenidos a este canal a todas aquellas mentes inquietas. Hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es la criminalística. ¡Vamos allá! Esta es una de las profesiones más solicitadas por la publicidad que se le da a la carrera a través del morbo, programas de televisión, series y propaganda de escuelas privadas, cuando la criminalística es una de las áreas más solicitadas en servicios periciales en nuestro país. Se menciona en algunas lecturas que estas ciencias se enfocan en las investigaciones científicas para buscar la verdad histórica de los hechos, haciendo uso de los conocimientos de los expertos, de forma objetiva. Utilizando las técnicas, conocimientos y procedimientos derivados de las ciencias naturales, aplicables a la investigación y el estudio material de hechos aparentemente delictivos, con el propósito de confirmar su existencia, estudiando su modalidad, suministrar las pruebas, identificar a los presuntos autores y coadyuvar a descubrir la verdad investigadora por autoridades judiciales. El criminalista es un profesional que actúa en el lugar de hechos, observando y localizando, que sean útiles para el esclarecimiento y la comprobación del hecho de uno o más delitos. Mismos que deben ser efectuados y respetados por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Código de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y, finalmente, la Guía Nacional de Cadena de Custodia. La ONU señala que la cadena de custodia se constituye como la documentación cronológica y minuciosa de las pruebas para establecer su vinculación con el presunto delito, por lo que la trazabilidad y la continuidad de las pruebas materiales se constituye como los fines más importantes de la cadena de custodia. En México, en el Código de Procedimientos Penales define que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Mismas que deben establecer las siguientes etapas, como la preservación del lugar de los hechos, procesamiento de los indicios traslado, análisis, almacenamiento y traslado al Tribunal de Enjuiciamiento. Recordar que si te está gustando el contenido, puedes dejar tu like y una suscripción para poder estar al tanto de nuestro nuevo contenido. También recordarte que puedes dejar tu comentario y decirnos qué temas te gustaría ver más adelante. El périto es el responsable de llegar al lugar de intervención. El primero es antes, un conocimiento de la noticia criminal, un durante donde inicia con la entrega del lugar de intervención y después al término de la labor de análisis y procesamiento. Detallando lo siguiente. En el antes, se tiene un previo aviso del hecho, se cuenta con el equipo más suministros, recursos y transporte personal. En el durante se entrega el lugar de los hechos, se realiza un acordonamiento para un control de acceso, manejo de testigos, se realiza una evaluación y recorrido inicial para no contaminar y lograr localizar los indicios para realizar documentaciones escritas o planimétricas, tomando fotografías y videos para la reconstrucción de hechos, para un inventario final. Finalmente, en el después se realiza un recorrido final, el traslado de personal e indicios para el suministro de información y solicitudes al laboratorio de la carpeta. El périto experto debe de hacer uso de la metodología de la investigación criminal y los métodos científicos como el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, comprobación de hipótesis, construcción de leyes, teorías y modelos, para comprobar un hecho. Busca obtener información fidedigna, significativa, objetiva y vinculante para interpretar, entender e incrementar el conocimiento de un hecho que la ley señala como delito. Dado que los actos de investigación que requieren autorización del juez de control al artículo 252 son la exhumación del cadáver, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestra de fluido corporal, vello y cabello, así como el examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Dicho procedimiento es con la finalidad de lograr integrar la información a un dictamen pericial relacionado a las ramas de la criminalística, de acuerdo a lo solicitado por las autoridades competentes y su participación en el sistema penal acusatorio vigente. Es por ello que la criminalística debe ser aplicada por profesionales que tengan la empatía de trabajar ante la intervención de hechos delictivos, así como la ética profesional de realizar su trabajo con vocación y respeto. Todo avance científico puede aprovecharse para el descubrimiento del crimen. Dicho lo anterior, deja en los comentarios tu perspectiva del tema en relación con la criminalística u otras ramas forenses. Gracias por quedarte hasta el final del video. Apoyarías mucho deja tu like y una suscripción. Y recuerda que Esto fue Criminal Ejintaime. Hasta luego.